¿Quién está regalando maravillosa a la nieve que por el valle se desparrama? ¿Quién vive en río negro de Buenagana? La manzanita verde, la manzanita colorada ¿Quién, quién, quién? Dicen los álamos de Neuquén Baja en rama por el terraplén ¿Quién, quién está perfumando la madrugada? Con un olor que alegra y otro que lava ¿Quién mira río negro desde una rama? La manzanita verde, la manzanita colorada ¿Quién, quién, quién? Dicen los álamos de Neuquén Baja en rama por el terraplén ¿Quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién? Dicen los álamos de Neuquén